Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida, busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la sierra del Guajuco, Porfirio Cadena. ¡El ojo de vidrio! Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Te has estado burlando de nosotros, tratando de engañarnos. Pero ahora nos vas a decir la verdad. ¡Ote la sacamos a puros retazos! ¡Anchino! No, 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 espérate, Lino. Este amigo nos tiene que decir la verdad ahorita mismo. ¿Dónde está el amigo ese que estaba de cantinero el día que lo vi, Dolino? Pues yo no sé. ¡No sabes, desgraciado! ¿Crees que estoy loco o que tú me puedes volver loco, infeliz? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese viejarano que yo vi de aquí, detrás del mostrador? No lo conozco. ¡Toma! ¡Vuelve a decir que no lo conoces, Dolaciao! ¡Vuelve a decirlo para romperte el hocico, güey! ¡A golpes! ¡Ándale! ¿Dónde está ese amigo para ir a buscarlo? ¡Ándale! ¡Dime otra vez que no lo conoces! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Ya guardas! ¡Espérate! Mire, amigo. Nosotros no tenemos nada malo en contra de ese señor que andamos buscando. Nomás queremos saber una razón de su parte. Díganos dónde lo podemos hallar, porque si sigue tratando de engañarnos, lo vamos a dejar tirada a golpes. Señores... Y no digas mentiras, Dolaciao, porque si no... Ese señor que dicen ustedes es mi papá. Pero como ustedes llegaron a la cena, pues... tuve miedo de que lo buscaran para una cosa mala. Pero él está en casa. ¡Suélteme, por favor! ¡Suéltalo, Lino! ¿Dónde es tu casa, muchacho? Pues... ¡Que nos lleve él! Tú nos vas a llevar a tu casa. Y si son mentiras lo que estás diciendo, esta noche será la última de tu vida, güey. ¡Ándale! ¡Pícale por delante! Yo no puedo dejar aquí solo. Tú nos vas a llevar, Dolaciao. Y pícale por delante. ¡Ándale! Es mejor que no te opongas, muchacho. No le vamos a hacer nada a tu papá. Nomás queremos que nos diga qué hizo de... ¡Cállate! ¡Cállate! Camínale, muchacho. Nos vas a llevar a tu casa para hablar con tu papá. Y cuidado si tratas de hacer algo por el camino. ¡Ándale! Sí. Sí, señor. Te puedes echar llave a la puerta. Al cabo, ahorita vas a volver. Nomás nos dejas en la casa de tu papá y te vienes tú. Sí, señor. Tengo que traer el candado para ponérselo por fuera. Por adentro se cierra con el pasador y la tranca. Pero por afuera necesita el candado. ¿Y dónde está el candado? Pues debe estar en alguno de los cajones del armazón. Porque el que lo aguarda es mi papá. Tengo que buscarlo. Bueno, bueno. Anda, búscalo y tráelo. No queremos que te perjudiques dejando abierto el negocio. Anda a traer el candado. Pero rápido, muchacho. ¡Ándale! Sí, sí, señor. ¡Puérate! 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 Desgraciado. Cerró por dentro. No, hombre. Atrancó esta puerta. ¡Abre, muchacho! Al cabo, ahorita es el cerral. Te sacamos a balazos. ¡Abre la puerta! Ya nos fregó. No nos fijamos. Pero debe haber otra puerta en el otro cuarto. Ya se peló. Vamos por fuera. ¡Vente! 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 Nos hizo guaje ese muchacho desgraciado. Ahora para saber por dónde se fue el mondado. Es inútil buscarlo. Se peló. No sabíamos que la casa tenía otra puerta en el otro cuarto. Y se me figura que nos dijo puras mentiras. Comenzando por eso de que el viejo que tú dices es su apá. ¡Puras patrañas del desgraciado! ¡Vámonos! ¡Vente! Ahora sí creyó que la pistola que yo le vendí al viejo ese es la misma que pusieron en la casa de Vitoria. Y la misma también con la que mataron a la muchachona. ¿Para qué anden con tanto misterio? Quiere decir que así le andan las cosas por ti, Lino. Sí. Y ahora va a ser más difícil dar con ese amigo. Y nomás él puede decirnos la verdad en este caso. Yo creo, Lino, que tuviste la mala suerte de venderle la pistola a un hombre que la conocía. Es decir, que sabía de dónde venía esa pistola. Ahora me voy acordando de una cosa. Cuando puse la pistola en el mostrador, cuando la vi del viejarano aquel, luego me dijo, ¿de dónde consiguió esta pistola? Lo que quiere decir eso que estás tú diciendo. Que conocí el arma, el pelón. Seguro. Una pistola de esas es fácil de reconocer. Porque de esas armas hay pocas. Ese amigo sabía de quién era esa pistola, nomás la digo. Y con toda seguridad que se la llevó a su dueño. Y el que sea, pues se la arrebató. Tiene que haberle dado buen dinero por ella por ser el cuerpo del delito. Pero yo digo una cosa, por fin. ¿Por qué la dejó tirada cerca del cadáver? Por eso. En un principio pensamos que la había dejado para que se creyera que nosotros la habíamos matado. O que tú la habías matado, más bien dicho. Pero ahora se me hace que no fue encima. Seguro que no. Lo más fácil es que se le haya caído de la mano. Recuérdate que nomás oímos los tiros y salimos a la puerta. Bueno, pues con las priezas de tuir y esconderse. Puede ser que la pistola se le haya caído de la mano y por eso estaba cerca del cadáver. Eh, así la debía haber sido. Ahora va a ser muy difícil descubrir al que haya matado a Celia. Y lo siento por la prueba de Vitoria. Le van a echar la culpa sin remedio por haber hallado esa arma en su casa. A mí se me hace que todo viene del lado del viejo ese don Martín Siguías. Tu enemigo, Porfirio. Don Eliazar, el encargado, me dijo una cosa que es muy cierta. Y dice que se lo dijo don Tomás Arriaga a otro hacendado. Un hombre que conoce muy bien a don Martín. Dice que ese viejo no se agacha ni pa' levantar un peso que se le caiga. Y que no se iba a exponer él mismo a matar a Celia. Aparte de que no tenía por qué matarla. Bueno, pues... Pues ni modo... Ahora nos vamos a dormir... Y ya veremos lo que se hace mañana. ¿Quién? Yo, Rubino. Don Martín. Pásale. Gracias, Rubino. Ya sabes, Rubino... Que te acompaño en tu pesar. Nomás a eso vine. Y no había venido antes porque creía... Que estabas en Monterrey. Pues ahorita voy a salir pa' allá, don Martín. Me avisaron que... ¿Qué hora me entregaban el cadáver de mi hermana y voy a Tela? A sepultarla aquí. ¿Y pa' qué la traes, hombre? Pues... No sabes los requisitos que hay que cubrir. Pa' traer un cadáver desde tan lejos... Tienes que conseguir un permiso especial del gobierno. Luego, pues en cada municipio hay que sacar otro permiso... Y pagar una cuota que cobran por ese concepto. Y lo que te cobre el mueble que la traiga... Que tiene que ser una carroza... Pues... Mira, no la traigas pa' acá, hombre. Sepúltala ya. ¿Vas a decirme que aquí están enterrados tus padres? Pues... ¿Y eso qué tiene que ver? Pues... Donde quiera puede quedar uno ya muerto. Mira, yo te aconsejo que la entierres allá. Y... Aquí te traigo estos centavos porque... Estoy seguro que los necesitas. Yo se los pago después, don Martín. No, no, no tienes que pagarme nada. Porque no te los estoy emprestando. Te los estoy dando. Porque al amigo hay que socorrerlo en su desgracia. Muchas gracias, don Martín. Y no vayas a creer que te doy ese dinero... Como pa' taparle el ojo al macho. No. Es decir... Porque yo tenga culpa en eso... Y que quiera disimularla con dinero. No, no. No, no lo creo en sí, nada, don Martín. Eliazar anda equivocado también. Porque... Esa muchacha Victoria no puede ser la persona que mató a tu hermana. Entonces... Entonces, ¿qué en don Martín? Pues hombre... Eso no lo sabemos todavía. Pero tiene que salir un día de estos. Yo creo que la persona que haya matado a tu hermana... No quiso hacerle un mal a Porfirio. Me lo quiso hacer a mí. ¿A usted? Ni más ni menos, Rufino. ¿Saben que soy enemigo de Porfirio? ¿Saben que he tratado de matarlo? Y con seguridad, ¿qué dijeron? Que la muerte de Celia, tu hermana, me la iban a achacar a mí... Y que Porfirio me buscaría pa' matarme por ello. Por buena suerte, Porfirio no tragó el anzuelo. ¿Y pa' qué le enterraban, don Martín? Bueno, eso es harina de otro costal. Y pa' mí que una persona mató a tu hermana... Y otra sepultó su cadáver. No, no entiendo eso, don Martín. A su debido tiempo todos entenderemos ese misterio, Rufino. Vete a Monterrey y no pierdas tiempo. Sepulta por allá a tu hermana... Y ten un poquito de paciencia hasta que se sepa la verdad. Como dice el refrán... Con el tiempo y un ganchito... Hasta las verdes se alcanzan. Preventivamente, Victoria fue detenida en la cárcel de la Villa de Santiago. No se hallaba encerrada en ninguna celda, sino en uno de aquellos cuartos de lo que se conocía como la Comandancia. Victoria... Tengo la seguridad de que has estado pensando despacio en tu situación. ¿No crees que es mejor que me digas a mí la verdad? A Monterrey no van a tener ninguna consideración contigo. ¿Qué puedo decirle a usted? Ya le dije lo que yo sé. Yo no maté a Celia. ¿Cómo la iba a matar yo? ¿Por qué? A mí no me hizo ningún mal. ¿Y la pelea que tuvieron en el ranchito esa mañana, antes de su muerte? Ya le dije a usted que no nos peleamos. Ella me dijo una bola de cosas. Yo le dije otras. Y eso fue todo. Ella se vino para el pueblo. Y yo me quedé en el rancho. Y en la noche me vine para el Durazno. Estaba durmiendo todos los días. ¿Y la pistola que yo encontré en la cómoda? Ah, pues, ¿cuántas veces cara que le diga que yo no sé nada de esa pistola? Yo no la había visto en mi vida. Alguien tiene que haberla puesto ahí para creminarme. ¿Pero quién? Pues, ¿sabes? Esa pistola la encontré delante de ti. Delante de tus ojos sabí la cómoda y la saqué. Y Porfirio también fue testigo de eso. Y no pudo alguien ponerla allí para fregarme a mí. ¿A poco no se pueden meter a la casa por la ventana? Muchas veces se queda sin la lava porque se me ha olvidado ponérsela. No, las pruebas que hay todas están en tu contra, Victoria. Si estás ocultando algo es mejor que me digas la verdad porque yo puedo ayudarte. La policía de Monterrey no tarda en vendir por ti. Y ya estando allá, nosotros no podemos hacer nada por ti. Lo siento, don Eliazar. Y lo único que yo puedo decirle es que yo no maté a Celia. Y que esa pistola no es mía. Ni la había visto en mi vida. Y usted sabe que en mi casa no tengo más arma que el rifle que usted me ha movido en la cómoda. Junto con la pistola. Esa pistola no es mía. Ahí le pusieron para echarme la culpa a mí. De una cosa estoy seguro, Victoria. Tú estás ocultando algo. Tú sabes algo pero no quieres decirlo. Y no me desmientas porque esa es la verdad. Yo no estoy escondiendo nada. ¿Lo juras? Lo juro. ¿Lo juras por la memoria de tu madre muerta? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas ahora? ¿Por la memoria de tu madre muerta juras que no estás ocultando algo que sabes sobre ese crimen? ¿Eh? No. Pues esa negativa es toda una confesión de que sabes algo que no quieres decir. Y antes de que te lleven para Monterrey, quiero que sepas que si no dices lo que sabes, las pruebas que hay te perderán. Y puedes pasar muchos años en la penitenciaría del Estado. Yo soy inocente. No lo serás del todo, puesto que sabes algo que no quieres decir. En las cárceles, Victoria, hay muchos inocentes que se complicaron su situación en una condición muy parecida a la tuya. Bueno, tú sabes lo que haces. Sí, señor. ¿No tienes nada más que decirme? No. Muy bien. ¿Cómo fregaos le voy a decir que Porfirio y el amigo ese enterraron el cadáver de Celia? Pues, eso es lo único que yo sé. Ni ellos mismos saben que él la mató. Pero la enterraron. Y ahora estamos fregaos todos. Por eso mismo. ¿A poco le iba a jurar por la memoria de mi amatoña? Mira, ni loca que estuviera. Si Porfirio me puede ayudar pa' sacarme de aquí o de Monterrey, pozo, bueno. Y si no, pozo, ya me llevó la fregada. Y si no, pozo, ya me llevó la fregada. Adelante. Buenos días, Martín Buenos, Tomás Arriaga Puedo pasar Si quieres entrar en mi casa Ahí mismo, ahí en el marco de la puerta Dime que retira los insultos que me dijiste aquella noche ¿Y tú vas a retirar lo que me dijiste a mí? ¿Quién te ha dado permiso para que te acerques a mí? Te dije que primero retires los insultos que me dijiste aquella noche ¡Eso estoy esperando! Vamos hablando como la gente Yo no tengo nada que hablar contigo, Tomás Arriaga Me ofendiste esa aquella noche Yo quise olvidar tus insultos Y te invité a que cenaras en casa conmigo como los otros amigos Y me desairaste ¡Vete de aquí! ¿Crees que estás hablando con uno de tus monigotes? ¡Lárgate de mi casa! ¡Tú mataste a Celia Sánchez! ¡Ah, sí! ¿No sería con una pistola calibre 45 pavón blanco De un amigo mío? ¿O de un ex amigo mío? No sé de lo que me estás hablando Con tu permiso ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué te vas asustado? ¿Por qué no me vuelves a decir que yo maté a esa muchacha? ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Tú mataste! Dice la señorita Janet que ahorita viene. Está bien, gracias. No te vayas, Verónica. No te vayas, Verónica. No, nada. ¿Crees haberme conocido antes? No. ¿Crees haberme visto antes en otra parte, por ejemplo? No, no, señor. Entonces, ¿por qué me observas así? No, señor. No es así, no. No me doy cuenta de él. Con su permiso. Algo se trae esta muchacha. Estoy seguro. Pero, ¿qué será? La vuelta del bandido. Por esta estación y a la misma hora, siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño, don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención, vuela, vuela, palomita, a la región de Estudido. Y a todo el pueblo le avisa que está de vuelta el bandido. Gracias. 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 Gracias.